Hola amigos, saluditos para la gente de Oaxaca Oaxaqueño es el viejón, saluditos viejos Tengo muchas amistades también del estado de Oaxaca Ahí le va este bonito corridón Oaxaqueño es el viejón, ánimo Voy a cantar un corrido, un amigo de verdad El bien en la gente humilde, que no se sabe arrascar En las buenas y en las malas, nunca se echa para atrás El ganite se supuna, su espejo de corazón Del mero sola de Vega, que allá es este señorón Y le empecé a quien le empecé, Oaxaqueño es el viejón Por las calles de San Diego, seguido lo ven pasar El odachevique ruge, se escucha el motor roncar Trabajando día y de noche, para dólares ganar No sabe andar en la lumbre y sin ponerse a quemar También te va con el agua, él se la sabe llevar Hombre de pocas palabras, no les puedo hablar de más Siempre ha sido muy alegre, cuando se pone a pinchar Rodeado de sus amigos, música no ha de faltar A veces ganan la banda, los norteños por igual Que venga la otra de Remy, o Bucanal me da igual Y al último un mezcalito, para mi tierra cobrar Voy a mandar un saludo, a mis queridos papás Mientras Dios me preste vida, no les nada les ha de faltar Estoy al bien con ustedes, siempre los voy a ayudar Andamos con el tubo, Oaxaqueño es el viejón Saludos